Yo sé que tengo que esperar que tengas una noche para ir a cenar Y sé también que si salimos esa misma noche yo te invito a bailar Después de divertirnos y pasarla bien nos vamos solos a caminar Entonces me equivoco y te digo algo tonto que es te adoro Puedo verlo en tus ojos que me dicen este amor no puede ser verdad Si tú lo ves difícil para mí es todo fácil pues te quiero amor Quisiera encontrar unas palabras adecuadas que hacen falta hoy Para que comprendieras que mi amor es tan sincero como yo mi amor Después mi pensamiento al ver tus ojos no funciona y no sé qué decir Entonces me equivoco y te digo algo tonto que es te adoro Te adoro Te adoro